¡Tres, dos, y... ¡Vamos! ¡Centro Cultural! ¡Más un risa de Yerpo! ¡Sesquia de León, Pedrita! ¡Centro Cultural! ¡Aula, aula, aula! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Besco, besco! ¡Besco! ¡Centro Cultura de Ayasco! ¡Besco! ¡Centro Cultura de Ayasco! ¡Centro Cultura de Ayasco! ¡Centro Cultura de Ayasco! ¡Centro Cultura de Ayasco! ¡Gracias! 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 Eso, 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 eso... ¡Piérecita y nena de río, rigaño! ¡Qui uploading tus niños no tienes, rigaño y pierecita y nena de río! ¡Qué bonito brillo tú tienes! ¡Eso brillo que no tiene ni vida, robando mi corazón! ¡Eso brillo que no tiene ni vida, robando mi corazón! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Vamos, R.H. Producciones, H.D.J. ¡Infirmaciones, Fiesta, Liga, Chaycalanta! ¡Muchas, gritos brillo tú tienes! ¡Muchas, gritos brillo tú tienes! ¡Muchas, gritos brillo tú tienes! ¡Eso brillo que no tiene ni vida, robando mi corazón! Esos ojos que tú tienes que estar en el mar de mi corazón Eso, 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 eso Un macho, un macho, un macho, un macho, un macho, un macho Un macho, un macho, un macho, un macho, un macho Un macho, 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 un macho Goza la vida, muchachos, con mano al taco, rechazón Amor, ganado, déjenme, llevar de nuevo, un juicio Yo le daré una pasilla, y ahí a ti, me oro Luna, 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 luna Siempre, muypod, muypod Gásale vida, vida, viva, viva, servido Boz, ti g Grú, guz, 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 guz lona, 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 lona ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!